Estas bolsas de estas golosinas que hay en pantalla para perros por posible contaminación con metal. La empresa TDBBS retiró miles de bolsas de sus golosinas Green Tribe distribuidas en tiendas en todo el país y vendidas en línea. El retiro afecta a las marcas Bark Worthies y también Best Bully. Según la FDA, no se han reportado lesiones ni en...